Bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a estar viendo la Jeep Zara, entonces pues vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Les gustó? Y si les gustó, lo que llevan apenas, por favor, quiero que se suscriban, si vamos haciendo 50 suscriptores, saco un video de otro carro, entonces pues vamos a darle. Ahora vamos con la información básica, vamos a iniciar con la marca, la marca de este carro es Jeep, su precio es de 762.900 pesos. Los caballos de fuerza que tiene esta Jeep es de 280 caballos de fuerza. El peso de la camioneta es de 1971 kilogramos, es 4x4, bueno creo que la mayoría de Jeeps son 4x4. El nombre de esta camioneta es Jeep Zara, que lo tuve que decir en el principio, pero perdón porque se me olvidó. Como vieron, miren estos asientos, estos asientos me encantan sinceramente, están bien bonitos. Y como siempre a mi me ha gustado lo de afuera, a mi siempre me gusta como se ve afuera de la Jeep, porque se ve tosca y eso hace que se vea, pues suficientemente chida para que pueda pasar, pues lugares donde un carro normal no puede pasar. Y así, y miren otra vez los asientos, me gustan mucho ese colorcito sinceramente, a mi me encanta. Y ya, muchísimas gracias por ver este video, por favor suscríbanse y pues vamos a darle. Adiós. Bye.